Doug Prescott, a pesar de las críticas, es uno de los mejores jugadores del equipo de los Dallas Cowboys. Chase Young no se puede mantener sano y es más expectativa lo que tenemos con este jugador que la misma realidad. Si sé con Barkley, Daniel Jones no es nada y es otro coreback sobrevalorado en el equipo de los New York Giants. El día de hoy estamos platicando acerca de los mejores jugadores de la división esta de la Conferencia Nacional. Los Dallas Cowboys, los Giants, los Philadelphia Eagles y también los Washington Commanders que están conformando esta división esta de la Conferencia Nacional. Mi nombre es Marcelo Lozada y sin más que decir, vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Vamos a empezar primero que nada con los Dallas Cowboys, que este equipo tiene muy buen roster. Y vamos a empezar primero que nada con Doug Prescott, que Doug Prescott la verdad es que ha hecho muy bien las cosas con este equipo de los Dallas Cowboys, siendo contendientes a los play-offs año con año, que claramente no viene de su mejor temporada la pasada temporada NFL 2022, lanzando 15 intercepciones, que fue el número uno en ese rubro, con tan solo 12 partidos disputados. Pero si vemos el otro contraste, el lado bueno, lanzó para 2.800 yardas, 23 touchdowns y 7.3 yardas en promedio por cada pase. Este jugador tiene demasiadas críticas que no es preciso, que no ganan los play-offs, que no trasciendan los play-offs, que lanza muchas intercepciones, que creo que esta última viene más que nada de la temporada pasada, porque si nos remontamos a la temporada 2021, lanzó 37 pases de anotación contra 10 intercepciones y 4.400 yardas, demostrando la importancia de este coreback en el equipo de los Dallas Cowboys. Y la verdad es que lo más importante que te aporta Doug Prescott en este roster y en esta organización del equipo de los Cowboys, es estabilidad en la posición más importante que es la de coreback. ¿Por qué? Pregúntenle a los Jets cómo estaban anteriormente, antes de que llegara Aaron Rodgers. Los Tampa Bay Buccaneers desean a Doug Prescott porque da más estabilidad que Baker Mayfield, que Kyle Trask. También le pueden preguntar a unos Panthers que no han tenido al menos un coreback decente en las últimas temporadas. Así te puede decir en las otras divisiones, pero si lo miras en la misma división este, el único equipo que no estaría de acuerdo en esta conversación son los Philadelphia Eagles, que tienen a un Jalen Hurts que claramente es mejor que el mismo Doug Prescott. Porque Daniel Jones, ¿qué prefieres? ¿A un Doug Prescott o a un Daniel Jones? Que Daniel Jones es demasiado limitado en cuanto a talento y a cuanto a capacidad. Y también Sam Howell es un interrogante para el equipo de Washington. Y por eso yo pongo a Doug Prescott en este lugar, porque creo que te da mucha continuidad y te da mucha presencia, no presencia, no es la palabra, pero sí te da mucha consistencia en la posición más importante, como es la de coreback. Ahora, pasamos con Micah Parsons, que también es un tremendo jugadorazo. Ha sido nombrado el primer equipo del Pro en las últimas dos temporadas, que básicamente es sus primeras dos temporadas en la NFL, lo cual es increíble lo que ha producido este jugador. 26.5 capturas en las últimas dos temporadas, que como ya dije, son sus primeras dos temporadas en la NFL. Y se ha mostrado bastante bien en contra del juego terrestre, presionando de una forma bastante eficiente al coreback. O sea, este jugador en serio es una verdadera máquina como defensivo en general. Porque recordemos que este jugador inició o entró a la NFL como lanebacker off ball, y después por lesiones, este tipo de cosas, lo tuvieron que cambiar a defensive end de tiempo completo, y de ahí produjo a un nivel élite de lo mejor de la NFL. Y también otro jugador muy importante, o uno de los mejores de este equipo de los Cowboys, y tiene que estar C.D. Lamb. Y este jugador ha superado las 1.000 yardas en las últimas dos temporadas. La temporada 2021 superó las 1.000 yardas con 1.102, y la pasada temporada consolidándose en este roster y en este depth chart, como el well receiver 1 de este equipo de los Dallas Cowboys, sumando más de 100 recepciones, 107 recepciones para 1.359 yardas, y también sumando 9 anotaciones por la vía ONU, 9 recepciones de touchdown. También sumando 12.7 yardas en promedio por cada recepción. Y este jugador ha mostrado bastante valía en la ofensiva del equipo de los Cowboys. Ha ido evolucionando poco a poco, poco a poco, y la temporada pasada, cuando Michael Gallup estaba lesionado, cuando este Amari Cooper había salido del equipo, alzó la mano y jugó bastante bien a un alto, alto grado de nivel. Ahora, pasamos con el jugador sobrevalorado, que claramente creo yo que todos estamos de acuerdo con este jugador, que es Trevon Diggs. Y Trevon Diggs, sí, muchos recuerdan las 11 intercepciones que tuvo la temporada 2021. Fue nombrado el primer equipo del Pro, lo cual yo no estoy de acuerdo, porque en esta temporada 2021, donde sumó 11 intercepciones, bueno, también permitió 907 yardas, 52.4% de pasos completos, y permitió 4 anotaciones, lo cual es increíble para un cornerback, porque en esa categoría, que es la más importante quizá en cuanto a los cornerbacks, fue de los peores en toda la NFL, por no decir el peor. Y también, las intercepciones no es todo como un defensivo secundario en la NFL. Una intercepción puede ser demasiado circunstancial, porque patean el balón, porque el receptor se paró en la ruta, porque se cayó, se resbaló, y ya tuviste la oportunidad de agarrarlo. O sea, por eso lo más importante es cuántas yardas permites por recepción, cuántas yardas permites como cornerback, y las intercepciones sí se deben de dejar un poco de lado. Ahora, pasamos con el equipo de los Giants, que los Giants también tienen que apreciar un poco más a Saekon Barkley, que la pasada temporada sumó más de 1.600 yardas de scrimmage, y sumando 10, perdón, sí, 10 anotaciones por la vía terrestre, y también sumando 1.300 yardas por la vía terrestre, lo cual está bastante bien para este jugador, siendo una pieza, bueno, imprescindible, siendo una pieza bastante élite en la ofensiva del equipo de los Giants, y claramente ayudando a un limitado Daniel Jones a no cometer errores. ¿Por qué? Porque con el ataque terrestre que tenías con Saekon Barkley, bueno, Daniel Jones no tenía tanto peso en la ofensiva, no tenía que lanzar tantos pases, y la verdad es que este jugador deberían de pagarle, que es un tema muy interesante el de los running backs en contra de que no se les pague tanto, pero es un tema que creo yo que estaremos tocando en videos posteriores. Pero este jugador, sin duda alguna, es uno de los mejores jugadores del equipo de los Giants. También Andrew Thomas, que está por aquí. Andrew Thomas ha ido evolucionando bastante bien este jugador en el equipo de los Giants. A principio se parecía más que nada un boss, porque no había demostrado mucho en su primera temporada, que fue la 2020, pero poco a poco, poco a poco, se ha ganado un lugar dentro de los 10 mejores tackles ofensivos en la NFL, y ha sido fundamental como este tackle izquierdo para Daniel Jones. E insisto, Daniel Jones es un jugador, bueno, ahorita estaremos hablando de Daniel Jones, pero bueno, Andrew Thomas es uno de los mejores tackles ofensivos, y ayudó mucho en esta línea ofensiva, que sí carece de vez en cuando demasiado de talento en la NFL. También Dexter Lawrence, que Dexter Lawrence es uno de mis jugadores favoritos actualmente, porque a sus 25 años de edad es una pieza fundamental en la defensiva del equipo de los Giants. Sumando la temporada pasada, 7.5 capturas, lo cual está bastante bien para un tackle defensivo, 68 tecladas combinadas y también 3 pases defendidos, junto con también 2 fumble forzados y una nominación o un nombramiento al segundo equipo del Pro y al Pro Bowl. Y este jugador es fundamental, tal cual la palabra, no solamente para la defensiva, sino para el equipo de los Giants. Ahora pasamos con el jugador sobrevalorado, claramente tiene que estar Daniel Jones. Daniel Jones, o sea, no creo que merezca los 40 millones de dólares que le dio el equipo de los Giants a este jugador. Lanzó 3200 yardas, 15 touchdowns, 5 intercepciones, lo cual te demuestra lo limitado que es. No lanzó tantas intercepciones como antes, porque si nos remontamos al 2021, la verdad es que las intercepciones fueron, bueno, fueron 10 pases de anotación contra 7 intercepciones. La temporada 2020 fueron 11 pases de anotación contra 10 intercepciones. Te habla mucho lo que ha evolucionado y de la mano del talento que hay alrededor, como es Andrew Thomas, como es la gran defensiva, como es Second Barkley y por supuesto, Brian Dabble. Porque en sí, por el talento de sí solo, está demasiado limitado. Y este jugador, los 40 millones de dólares que le están dando, o que ya le están pagando, no creo que los valga, porque simplemente es alguien demasiado limitado, que cayó tal cual en un sistema que le favorece, y que también tiene armas suficientes para poder triunfar en la NFL medianamente. Ahora que Second Barkley no va a estar en los entrenamientos, y muy posiblemente no vaya a jugar esta temporada con el equipo de los Giants, sí espero ver una regresión notable de este coreback. Ahora, pasamos con el equipo de los Philadelphia Eagles, que claramente creo yo que es el más talentoso de esta división. Y empezamos con Jalen Hurts, que Jalen Hurts tuvo una gran temporada la temporada pasada, sumando 22 pases de notación la temporada pasada, 6 intercepciones, que es un balance excepcional, bastante, bastante bueno. También lanzando para más de 3.700 yardas, y 8.0 yardas en promedio por cada pase, lo cual está bastante bien, y teniendo un récord en la temporada regular, de 14 ganados, un perdido, que fue lo mejor en la NFL. Aparte, este jugador ha ido evolucionando poco, poco a poco, poco a poco, desde el 2020 hasta el 2022. 2020, donde lanzó 6 pases de notación, 4 intercepciones, a lanzar 22 pases de notación, contra 6 intercepciones, y llegar al Super Bowl, y ser nombrado segundo equipo del Pro, y al Pro Bowl, y estar en la discusión, por ser el MVP de la temporada. Ahora, pasamos con Lane Johnson, que Lane Johnson también, es uno de los mejores tackles ofensivos de la NFL, merece más respeto este jugador. La línea ofensiva merece, yo sé que tiene mucho respeto esta línea ofensiva, pero merece todavía más respeto, la presencia que es la línea ofensiva, de los Philadelphia Eagles. Lane Johnson como tackle izquierdo, es excepcional, de lo mejor de la NFL, en la última década, tal cual, 6 pies 6, mide este jugador, ya tiene 33 años, y la verdad es que, ha sido un verdadero hit, en el draft, para este equipo de los Eagles, porque fue tomado, en el pick número 4, del NFL Draft 2013, lo cual ya lleva más de, bueno, ya lleva 10 años en la NFL, y la verdad es que, cada uno de estos 10 años, ha producido, de una forma, bastante, bastante buena. La temporada pasada, fue nombrado al primer equipo, el Pro, y al, y, bueno, al primer equipo, el Pro y al Pro Bowl, lo cual está bastante, bastante bien, que te demuestra, la valía de este jugador, y la temporada 2021, fue nombrado, al segundo equipo, el Pro. Ahora, pasamos con el siguiente, que tengo que poner, a AJ Brown, a Arthur Juan Brown, la verdad es que, este jugador, se notó la presencia, en la ofensiva, del equipo de los Eagles, como pudo evolucionar, gracias a él, Jalen Hurts, y poder lanzar, para más de 3.700 yardas, para poder tener, esta, esta conversión, de más touchdowns, que intercepciones, y, en gran medida, se debe, a esta arma vertical, como es AJ Brown, que viene de su mejor temporada, en el NFL, en cuanto a touchdowns, en cuanto a yardas, y también, en la, en la posición de recepciones, porque sumó, 88 recepciones, para 1.496 yardas, 17.0 yardas, en promedio, por cada recepción, y también, sumando, 11 notaciones, que empató, con su mejor temporada, siendo nombrado, el segundo equipo, el pro y al pro bowl, y siendo pieza fundamental, en el super bowl, y en la temporada, de los Eagles, para poder ser, una gran, gran temporada, la temporada pasada, ahora, pasemos con el jugador, sobrevalorado, que tengo que poner, a DeAndre Swift, y DeAndre Swift, la verdad es que, tengo, demasiados comentarios, de este jugador, muchos pensaban, que ya, el intercambio, del año, de Andre Swift, al equipo de los Eagles, ahora si va a explotar, la verdad es que, todos, todos hemos pensado, que ahora si es el año, de Andre Swift, ahora si, ahora si, y nunca termina de despegar, por lesiones, por baja de juego, porque simplemente, no puede, o sea, en serio, este jugador, ha prometido demasiado, en las últimas, tres temporadas, y simplemente, no cumple, con lo esperado, la temporada pasada, bueno, sumó, 542 yardas, terrestres, 5.5 yardas, en promedio, por cada carreo, 5 anotaciones, también recibió, más de, 389 yardas, por la vía aérea, 3 anotaciones, es alguien bueno, pero, no es, no es espectacular, creo yo, que la, el, como se salió, como salió Miles Sanders, el equipo de los Panthers, yo creo que, el que va a tomar, la titularidad, como, como corredor, va a ser, Rashad Penny, Rashad Penny, yo le tendría más fe, inclusive, que el mismo de Andres Swift, que ambos son jugadores, los cuales, han prometido bastante, nunca terminan de consolidarse, pero Rashad Penny, creo yo, que es mejor corredor, actualmente, o que puede aportar mejor, o más, mejor dicho, que lo que ha hecho de Andres Swift, en el equipo de los Lions, ahora, pasamos con el último equipo, que son los Washington Commanders, y Terry McLaurin, tiene que estar en esta lista, Terry McLaurin, ha sido demasiado consistente, menospreciado por todos, inclusive por mí, es uno de los 10 mejores, uno de los 11 o 12 mejores, receptores actualmente, de la NFL, este jugador viene de su mejor temporada, en la temporada pasada, sumando más de 1100, bueno, más de 1100 yardas, sumando también 77 recepciones, y 5 anotaciones, junto con también 15.5 yardas, en promedio, por cada recepción, también, siendo nombrado al Pro Bowl, lo cual me parece injusto, que solamente haya tenido, bueno, solamente ha sido nombrado, una sola vez al Pro Bowl, y fue la temporada pasada, y en serio, este jugador, ha hecho las cosas bastante bien, con un equipo de Washington, que tiene sus limitaciones, en la ofensiva, en la gerencia general como tal, en la cultura como tal, y a pesar de eso, es un referente, en esta defensiva, perdón, en este equipo, de los Washington Commanders, también, Darren Payne y Jonathan Allen, una de las mejores, parejas de tacles defensivos, de la NFL, Darren Payne, presiona muy bien al quarterback, y Jonathan Allen, lo hace también, de una forma eficiente, pero, Jonathan Allen, ayuda más que nada, en contra del juego terrestre, Darren Payne, viene de su breakout year, la temporada pasada, después de ser tomado, en primera ronda, en el puesto 13, en el 2018, por fin pudo despuntar, en su carrera, en la NFL, sumando 11.5 capturas, siendo nombrado, al Pro Bowl, y también sumando, 64 tacleadas combinadas, y Jonathan Allen, ya sabemos lo que esperamos de él, ya sabemos que es un gran, tacle defensivo, uno de los 10, bajo mi punto de vista, y este jugador, ha sido consolidado ya en la NFL, y ha sido demasiado consistente, ¿por qué? porque la temporada pasada, sumó 7.5 capturas, fue nombrado también al Pro Bowl, y también sumó 65 tacleadas combinadas, ahora, pasamos con el jugador sobrevalorado, de este equipo de los, de los Commanders, yo tengo que poner a Chase Young, y Chase Young, la verdad es que, muchos piensan, es que ya va a estar sano, ahora sí va a demostrar, lo que es capaz de ser, este pick número 2 global, del NFL Draft 2020, y se me figura mucho, que va en camino, a ser, una carrera, como la tipo, ya ya vi un clowny, que nunca terminó de encajar, que nunca terminó de explotar, su gran talento, en contra del juego terrestre, presionando como defensivo, o sea, en serio, creo yo que va por ahí, aparte porque físicamente, son, son bastante, bastante similares, y aparte fueron tomados, mal no recuerdo, yo no, ya vi un clowny, fue el pick número 1, y Chase John, fue el pick número 2, así que, no sé, o sea, la temporada pasada, estuvo lidiando con esta, con esta recuperación, del ACL que sufrió, en la temporada 2021, así que, solamente pudo disputar, tres partidos, de los cuales, solamente dos, fue titular, sumó cinco tacleadas, tres en solitario, y dos en, en, este, en tacleados asistidos, y la verdad es que no, no aportó mucho, en esta defensiva, la temporada pasada, por lo mismo, que está regresando de lesión, una lesión muy grave, pero, no sabemos que esperar, las lesiones con este jugador, la consistencia, no han sido, claves, o no ha sido, su sello característico, en la, en las últimas temporadas, así que, por eso creo yo, que es un jugador, actualmente, que está sobrevalorado, porque, no ha puesto números, no ha hecho nada, todavía, o al menos, de una forma consistente, para decir que es un gran defensivo, pero bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy, espero que les haya gustado, espero que les haya encantado, en los siguientes días, estaremos platicando, acerca de la previa de los Ravens, para esta temporada NFL 2023, y también estaremos trayendo, el top 10, de los mejores cornerbacks, para la siguiente temporada NFL, 2023, espero que les haya gustado, este episodio, espero que les haya encantado, mi nombre es, Marcelo Lozada, así que hasta la próxima, adiós.